bien jóvenes buenas tardes vamos a ver justamente el tema de energía seguido ya de lo que de lo que hemos aprendido o entendido de materia vamos a ver el concepto base que justamente es el de energía el concepto base de energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo entonces cuando nosotros realizamos incluso un movimiento de nuestro brazo por ejemplo ya estamos utilizando energía o mejor dicho ya estamos generando energía porque porque nuestro cuerpo ya sea que en nuestro brazo perdón ya sea que que suba que baje que agarre una bolsa que agarre un vaso lo que sea que vaya a ser ya va a realizar un trabajo y eso es justamente esa capacidad que tiene el cuerpo o cualquiera que sea la materia que pueda realizar un trabajo se llama energía tenemos una clasificación dentro de la energía y vamos a tener justamente energía cinética y energía potencial dentro de la energía cinética vamos a tener que es la energía que tiene los cuerpos en movimiento como por ejemplo en los vientos el agua etcétera no pero eso es lo básico en esto o mejor dicho de ejemplos en energía cinética y tenemos también la energía potencial dentro de la energía potencial vamos a entender que esa energía almacenada en los cuerpos como por ejemplo una pelota una roca el agua estancada etcétera es toda la energía que pueda poseer el cuerpo almacenado que si tú le das un tope finalmente de acuerdo a la fuerza que le vayas a aplicar vas a aplicar en en él en el cuerpo va a ser que va a generarse el movimiento no se va a generar el trabajo muy bien ahora tenemos las formas de energía en las formas de energía tenemos la energía hidráulica ahora hay que entender más o menos o esto nos da la idea de hidra viene de hidro o sea viene de agua no y es justamente eso de energía producida por la fuerza del agua el agua si de repente ustedes no han tenido alguna experiencia con la fuerza de la misma es extraordinario no por ejemplo la fuerza del oleaje del mar del océano es lo que finalmente hasta cierto punto a veces generan los temblores no los maremotos internos que se da dentro del océano es lo que genera el temblor o el terremoto en la tierra no entonces miren esa fuerza abismal que puede tener el agua y del mismo modo cuando va por los ríos no y a veces hasta cierto punto llovió demasiado el caudal aumenta la fuerza es tan abrupta que a veces se lleva a las casas que pueden estar justamente en la ribera del río no entonces todo eso es fuerza del agua lo cual está interpretado como energía hidráulica tenemos también la energía eólica que es la energía producida por la fuerza del viento antes de seguir avanzando quería recargar en la energía hidráulica en este caso ustedes por ejemplo que viven en huaraz no es bastante conocido el hecho de que el cañón del pato sea quien nos brinda nos proporciona energía eléctrica en realidad a nosotros no entonces porque justamente por la fuerza del agua ellos trabajan con fuerza con la fuerza general que puedan tener del agua que provienen obviamente de esos nevados mayormente y entonces trabajan y capturan toda esa fuerza y la transforman a energía eléctrica que es lo que finalmente a nosotros nos da que tengamos la luz la luz eléctrica en el alumbrado público en nuestras casas en nuestras instituciones en fin etcétera entonces ese es justamente el buen uso que se le da al poder o a la fuerza o la energía hidráulica en este caso tenemos la energía eólica que si bien no he visto ninguna planta allí en huaraz no de todas maneras en la zona norte de nuestro país donde hace bastante calor en realidad y en las que es las zonas que son un poco bastante desérticas no si hay plantas lo que utilizan justamente los molinos de viento no los as de viento no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer y quizá más adelante les pueda presentar algunas imágenes no y estos haces de viento justamente en el movimiento va jalando el viento no y esto de acá también se transforma en energía no entonces es por eso que son muy necesarias estudiarlas y por lo menos tener en cuenta y saber de ellos no tenemos también energía luminosa que es la energía que nos permite observar lo que nos rodea cuando es de día tenemos energía lumínica pues no gratis prácticamente no que nos permite poder observar toda la naturaleza que está a nuestro alrededor así como también lo civil pues que podamos observar no tenemos también energía térmica que es la energía que se manifiesta mediante la vibración o movimientos de moléculas no más que todo por ejemplo el hecho de se puede referir a las vibraciones que se dan ella pueden ser temblores por ejemplo no puede ser una de ellas pero más que todo térmica va al hecho de la temperatura no los cambios que puede existir también en cierto calor no dentro de las temperaturas tenemos también energía nuclear no que es la energía producida por fisión nuclear de átomos de uránio no entonces este tipo de energía es difícilmente en realidad la vamos a poder observar no lo vamos a poder observar o percibir sin embargo existe no tenemos también energía eléctrica que es una energía producida por el flujo de electrones ahora esta energía justamente habla de electrones porque porque nosotros vamos a ver de aquí en adelante no dentro de esta temática también a los átomos y los átomos van a tener electrones no y justamente este flujo y cuáles son los átomos y moléculas que vamos a poder conocer por ejemplo una molécula es el agua no que está formada por dos elementos cada uno de estos elementos van a tener electrones neutrones y protones pero en este caso su fluida de electrones es lo que va a permitir que nosotros podamos gozar justamente de la luz eléctrica no tenemos también la energía magnética que es la fuerza de atracción que ejercen los cuerpos magnéticos cuando se atraen básicamente y esto también tiene que ver por su composición química que vayan a tener muy bien ahora tenemos las fuentes de energía no y tenemos energías no renovables y energías renovables y ahora vamos a tener claro por qué es renovable y por qué es no renovable es no renovable cuando no puede reemplazarse es decir yo la consumo hoy día y mañana esa cantidad que yo consumir de energía ya no existe y no va a existir tampoco no nunca más es decir si yo tengo por ejemplo un tanque de 10 de energía el día 1 utilizo 1 el día 2 utilizo 2 y así sucesivamente más o menos para el quinto o sexto día ya se me terminó y nunca más va a volver a aparecer no ese tipo de energía específicamente y esa es justamente la no renovable y como ejemplos tenemos a la energía fósil formada por el petróleo líquido al gas natural gaseoso y el carbón como sólido no entonces por eso que cuando hablan de los yacimientos de petróleo que encuentran encuentran un yacimiento lo acaban y nuevamente se van a otro y así sucesivamente no porque porque ya no va a haber más no entonces sí o sí tienen que ir buscando pero si no hay en el terreno establecido pues no hay no y una vez que se consuma se acaba y listo no ya no hay más tenemos también el gas natural del mismo modo el carbón igual tenemos también la energía nuclear que se produce en las centrales nucleares por visión nuclear de ciertos átomos radiativos como el uranio que desprenden grandes cantidades de energía el cual puede ser transformado en energía eléctrica en los reactores nucleares no son más que todo por ejemplo en eeuu que tienen las plantas nucleares no que mandan los justamente las naves no fuera del planeta en fin necesitan esta fuerza abrupta prácticamente no mayor cantidad de energía para que puedan despegar y ahora tenemos energía renovable que son aquellas que se renuevan una vez utilizados no es decir por ejemplo yo utilizo hoy día mañana lo tengo y es más mis nietos también lo van a tener porque es renovable se va a ir renovando constantemente dentro de esto tenemos la energía hidráulica porque agua hay no no falta no va a faltar lo más o sea cuando se comenta por ejemplo de que cuidemos el agua porque ya no va a haber no es porque ya no va a haber agua de consumo humano no sin embargo agua va a haber agua en el océano un montón pero es salada el humano puede consumir esa agua no puede entonces es por eso que se habla de que próximamente no habrá agua no pero de haber hay no iba a haber sí pero en condiciones no aptas para el ser humano no entonces esa energía es prácticamente renovable porque hablamos de renovable porque con su movimiento nos va dando energía eléctrica prácticamente no de repente utilizan 10 litros de agua para generar energía para una casa pero gira 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 y no para de girar y no para de generar movimiento esa agua no esos 10 litros y va a seguir dando energía va a seguir con energía entonces es por eso que es renovable tenemos energía eólica lo mismo y la solar no igual día sale todos los días quizá no salga el sol todos los días a veces no pero ahí está no sino que a veces depende también justamente de las características meteorológicas la nubosidad para que de repente no veamos el sol tal cual pero siempre está no entonces cuando ya está muy nublado no lo vemos pero él está ahí entonces por eso sí o sí es una energía renovable también ahora tenemos la energía térmica no que es la principal fuente que nos constituye el sol el cual puede ser transformado en otras formas de energía tenemos el calor que es una forma de energía que se manifiesta mediante la vibración sólidos o movimientos líquidos o gases de átomos moléculas o partículas de un cuerpo tenemos la propagación del calor cómo se da la propagación del calor se da por conducción se da por convección y se da por radiación ahora cuando hablamos que se da la propagación del calor por conducción cuando dos cuerpos entran en contacto directo donde el cuerpo más caliente transfiere calor al más frío hasta que ambos cuerpos adquieran la misma temperatura entonces esto suele darse cuando por ejemplo tú sacas tu bebida helada del frigider y lo ubicas lo colocas en el sol por ejemplo y este calor del ambiente está compartiendo justamente su calor no al ser más caliente con tu envase que ha sacado de el frigider y va a hacer que tu envase o tu líquido que está conteniendo ese recipiente tome su misma temperatura entonces eso es lo justamente por conducción no porque está pegado o en el ambiente no también por ejemplo se puede dar a veces poner muchas personas que sufren de hipotermia no hay muchas personas que a veces se caen a las lagunas o eso no se cae sino que simplemente se meten a nadar pero como no tienen las defensas necesarias les da hipotermia no hay lagunas o en el océano y las rescatan y que hacen usualmente una persona tiene que ir cuerpo a cuerpo directamente a abrazar a esa persona para que por conducción no el calor que tenga esa persona la comparta con la otra que está fría no entonces de esta manera regula la temperatura de la otra persona quizá la persona caliente se quede un poco más fría no pero tampoco le va a dar hipotermia no sin embargo la otra persona ya la está salvando que es la forma más rápida de darle calor y tenemos también por convección por convección se produce únicamente por medios materiales fluidos estos al calentarse aumentan el volumen y por lo tanto disminuyen su densidad y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura lo que sé lo que se llama convección en sí es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendentes o descendentes de fluido no es decir por ejemplo cuando se somete calor a el agua no lo que pasa es que la primera parte desde abajo por ejemplo es la que suele tener mayor calor y va ascendiendo no a la parte superior finalmente cuando ya va a hervir o cuando llega a homogenizarse toda la temperatura porque ha sido porque justamente las moléculas que no estaban en la superficie de fondo llegan hacia la parte superior no y tenemos por radiación que es el fenómeno que consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material ahora tenemos cuáles los efectos del calor y hemos visto las propiedades del calor como lo pueda cómo se puede propagar y ahora vamos a ver los efectos del calor tenemos la dilatación de los cuerpos tenemos el aumento de temperatura y tenemos los cambios de estado no vamos a ver que en la dilatación de los cuerpos vamos a tener tres no tres tipos de dilatación lineal superficial cúbica que vamos a ver más adelante tiene el aumento de temperatura tenemos la escala celsius la escala fahrenheit y la escala kelly no de repente alguno de ustedes han escuchado hablar de estos términos y ahora vamos a saber por qué no y tenemos también los cambios de estado entonces seguimos y dentro de la dilatación lineal vamos a entender que es aquella en la que predomina la variación de una dimensión de un cuerpo es decir el largo la dilatación ejemplo la dilatación de los hilos cabos y barras no entonces acá nos muestra prácticamente el gráfico el ejemplo no ahora que es dimensión prácticamente vendría a ser la medida no entonces no es como decir la variación de una medida del cuerpo en este caso de largo o sea esta es la medida inicial con la que yo por ejemplo deje mi hilo a en la calle no le da el calor y se estira no por qué porque se absorbió prácticamente parte de calor que el cuerpo en este caso del hilo los tejidos del hilo no lo van a poder almacenar lo que hace es un poco expanderse y estirarse para que el calor se uniformice y éste se mantenga relajado y no se rompa no y eso que pasa a veces con los plásticos con los plásticos suele pasar eso cuando ya mucho tiempo lo dejas al sol se desecan y se rompen porque porque ya ha habido cierto cierto estiramiento que obviamente de manera así general tipo no se pueden ver no no se puede percibir porque es pequeñísima en realidad la este la variación pero se da una variación no entonces eso es lo que justamente se puede entender por dilatación lineal solamente de largo prácticamente no y tenemos ahora la dilatación superficial que es aquella en la que predomina la variación de dos dimensiones de un cuerpo o sea de dos medidas de un cuerpo es decir el largo y el ancho no si de repente yo tenía emitir y está que se había alargado nada más en este caso se va a alargar y se va a alargar y se va a anchar también no entonces ese es justamente lo que se va lo que se va a determinar en dilatación superficial y ahora tenemos la dilatación pública es aquella en la que predomina la variación de tres dimensiones de un cuerpo es decir el largo el ancho y el alto no es decir ya su volumen es más grande no no recuerdo exactamente para ponerles un ejemplo no acerca de cuál se expande no hay justamente presente esta dilatación pública si no estoy recordando pero es justamente lo mismo no es como que tú lo sometes al calor y se hincha no entonces eso es parte parte de justamente la dilatación pública y también tenemos justamente los cambios del estado no los cambios de estado físico donde vamos a ver justamente el líquido sólido y gaseoso no ya los conocemos por lo que hemos visto justamente en materia también ya los conocemos porque lo venimos viendo en los estados de la naturaleza entonces esto es justamente los cambios de estado que se van a dar no que van a ser los este líquidos todo sólido y a gaseos ahora tenemos la temperatura no la temperatura básicamente es la cantidad de calor que tiene un cuerpo es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío por lo general un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor no es lo que se puede entender por temperatura ahora dentro de temperatura o no dentro de justamente también hablando del calor vamos a ver la escala de celsius no la escala de celsius o centígrados prácticamente no que es lo que ustedes a veces pueden conocer sin embargo ahora se ha establecido como celsius no pero es lo mismo centígrados con celsius es lo mismo ver prácticamente solamente es cuestión de diferencia de términos nada más ahora la escala de celsius no lo descubrió el científico sueco andrés celsius que construyó por primera vez la escala termométrica que lleva su nombre eligió como puntos fijos el de fusión del hielo y el de ebullición del agua tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios de estado eran constantes a la presión atmosférica asignó al primer el valor de cero y al segundo el valor de 100 lo cual fijó el valor del grado centígrado o grados hechos como la centésima parte del intervalo de temperatura comprendiendo entre dos puntos fijos nuevamente aquí nos está dando básicamente su descubrimiento y cuáles son los parámetros que utilizamos pero por lo general finalmente es lo que no nos va a mostrar no por organismo lo que sea que querramos medir en sus grados no una escala prácticamente de 0 a 100 no es la escala en la que se va a poder observar o medir la temperatura no muy bien ahora vemos la escala de fahrenheit y la escala de fahrenheit en los países anglosajones se pueden encontrar a un termómetro graduados de grado fahrenheit no o sea en vez de decir grados centígrados o sea que el grado c dice grados f no ahora la escala de fahrenheit difiere de las en sí de los celsius tanto en valores asignados a los puntos específicos como en el tamaño de los grados así el primer punto fijo se le atribuye el valor 32 y al segundo el valor de 12 no o sea tipo tú lo vas a medir de una forma en grados centígrados por eso ahí hay que tener cuidado que nos indica a veces los ejercicios no porque a veces te indican en grados celsius pero te dicen o te piden la temperatura en grados paréntesis no entonces ahí hay que hacer una transformación porque no es la misma escala de medida no en este caso va a ser 12 y 32 ahora tenemos también la escala kelvin en este caso tenemos la escala de kelvin que es la escala de temperaturas adoptadas por el SI y es llamada la escala absoluta o kelvin en ella el tamaño de los grados es el mismo que en el de celsius pero el cero es la escala que se fija en el 237 como 16 grados centígrados o buenos celsius este punto llamado cero absoluto de temperaturas es tal que a dicha temperatura desaparece la agitación molecular por lo que según el significado que la teoría cinética atribuye a la magnitud de temperatura no tiene sentido hablar de valores inferiores a él el cero absoluto constituye un límite inferior natural de temperaturas lo que hace que la escala de kelvin no existan temperaturas bajo cero es decir negativas no porque porque asume el 273 como si fuera el cero entonces esa es también otra medición que se puede realizar no entonces tenemos grados celsius y parenheit y también los grados kelvin bien tenemos la estructura atómica en la estructura atómica tenemos el átomo no que es la unidad más pequeña posible de un elemento químico en la filosofía de la antigua grecia la palabra átomo se empleaba para referirse a la parte de materia más pequeña que podía concebirse esta partícula fundamental por ejemplo por emplear el término moderno para ese concepto se considera indestructible de hecho átomo significa en griego no divisible es decir la unidad más pequeñita tenemos también que la teoría aceptada hoy que acepta hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones en conjunto conocidos como núcleo alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa y el átomo presenta dos partes principales el núcleo y la nube electrónica entonces en este lado de acá tenemos justamente al átomo no y vamos a ver sus partes el núcleo se localiza en la parte central de la tabla periódica donde se encuentran los protones y neutrones justamente aquí no esos los protones vamos a asumir que son los puntos rojos y los neutrones son justamente los azules ahora en la nube electrónica es la capa que envuelve el núcleo donde se encuentran los electrones que vendrían a ser estos grises o negritos y bueno chicos eso sería todo ya con esta justamente con esta temática del átomo vamos a hacerlo estamos haciendo una introducción al siguiente modo que lo vamos a ver en adelante nuevamente les vuelvo a recalcar cualquier duda que tengan al respecto no duden en contactarme para poder solventar sus sus problemas sus dudas o algunos ejercicios que estén planteados